Los que estaban en sala de espera. Buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este espacio. Somos el equipo de Legal Hackers. El día de hoy vamos a hablar sobre la gestión de conocimiento legal. Para ello hemos invitado a tres expertos en esta materia. Nos acompañan Mayra Ariñez Vera, que es coordinadora de gestión del conocimiento en la firma Filipe y Pietro Carrizosa Ferrero de Uyuría. También Andrés Jara, CEO de Alcer Legal. Y Sandra Mercado, quien es head del equipo de soluciones legales y transformación digital de Interbanca. El programa que tenemos hoy en día para ustedes es el siguiente. Vamos a empezar con una pequeña presentación acerca de la comunidad, acerca de Legal Hackers. Vamos a contar un poco de nosotros, lo que hacemos y los miembros que lo conformamos. Acto siguiente voy a ceder la palabra a nuestros invitados, a Andrés, Mayra y Sandra, para que nos puedan contar un poco acerca de ellos y de su experiencia. Luego vamos a pasar a una ronda donde cada uno nos va a contar un tema vinculado a gestión de conocimiento legal. Y finalmente, después de estas intervenciones, vamos a cederles el espacio a todos los miembros de la comunidad para que nos puedan hacer o puedan hacer consultas a nuestros panelistas y nosotros podamos trasladarlas. Entonces, siéntanse libres de hacer las preguntas por mensaje. Vamos a estar atentos para poder trasladarlas. Y nada, esperamos que se diviertan, que tengan un buen momento y que aprendan mucho, por supuesto. Ahora le cedo la aposta a Adriana Tapia para que, por favor, nos ayude con una presentación acerca de Legal Hackers. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Hola a todos. ¿Cómo están? A ver, vamos a poner la presentación. Un segundo, por favor. Si gustas, Adri, yo voy compartiendo y, digamos, coordinas la presentación. No, aquí, no sé si se ve, si se vea. No te preocupes. Sí, sí, se ve perfecto. Listo, otra vez. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, les vamos a contar un poco de quiénes somos nosotros. Somos una comunidad global sin fines de lucro. Nuestro objetivo es promover la solución de problemas que puedan existir entre la tecnología y el derecho de forma creativa. Legal Hackers nace en 2012 en Brooklyn y hoy estamos alrededor de todo el mundo. Somos, de hecho, el movimiento de innovación legal más grande del mundo. Y, bueno, esto es lo que somos, ¿no? Ahora les cuento lo que no somos. No somos una entidad comercial, no somos una asociación gremial, ni un grupo de lobby político, ni un grupo de investigación en ciberseguridad. Y tampoco somos especialistas en hackear Facebook, Instagram, así que hemos recibido muchas solicitudes, pero no, no hacemos eso. Porque, de hecho, lo que somos es una comunidad de voluntarios neutral y abierta a cualquier persona, ¿no? Básicamente la idea es que esta comunidad pueda acoger a todo tipo de profesionales o personas interesadas, de hecho, en la intersección entre el derecho y la tecnología, abogados, personas que tienen temas de tecnología, emprendedores, artistas, diseñadores, académicos e investigadores. En general, como les decía, cualquier persona que tenga interés en compartir y conversar sobre estos temas. Por eso es que somos una comunidad abierta. Y les presentamos al equipo nuevamente, para que sepan quiénes somos. No estamos todos hoy día, pero acá pueden ver sus fotos. Está Adriana Paredes, Álvaro Castro, Felipe Gamboa, Miguel Monachimo, Paola Castillo, Rafael Santín y Adriana Tapia, que soy yo. Bueno, eso es básicamente un poco sobre lo que somos nosotros. Aquí pueden ver algunos datos también interesantes sobre la cantidad de miembros que somos en el mundo, más de 1.900 miembros. Y tenemos muchos eventos organizados, así que, nada, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes todavía de manera virtual. Esperamos que pronto pueda ser presencial, así que estamos preparando un próximo evento presencial para poder reencontrarnos con todos ustedes. Si quieren involucrarse en la comunidad, si quieren saber más de los eventos, si quieren participar, pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes, que pueden ver ahí. Estamos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y también los invitamos a sumarse a Mita para que puedan saber cuándo son los eventos y tener todos los datos y toda la información de estos eventos. Y, por supuesto, también los invitamos al Slack para que puedan interactuar con toda la comunidad. Muchas gracias, Adri. Voy a dejar de compartir ahora. Y, bueno, sí, y solo un dato más anecdótico, este año la comunidad a nivel global cumple 10 años, con lo cual hay un evento global en Nueva York este año. En Perú somos tres comunidades, en realidad. Estamos la comunidad de Lima, la comunidad de Cusco y la comunidad de Arequipa. Así de descentralizados estamos también aquí. Y, nada, bueno, agradecerles mucho de nuevo por estar aquí. Voy a darle el paso a Mayra Ariñez para que, por favor, nos pueda contar un poco de ella y, bueno, de su rol en la firma donde trabaja. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Gracias a todos por la invitación. A DIGAL Hackers. Bueno, lo sigo hace mucho tiempo. De hecho, he estado en sus primeras charlas. Así que es un honor para mí estar acá. Sí, soy coordinadora de gestión del conocimiento para Perú de la firma Filipe Prieto, Carlos Sosa. Y, pues, hace como ocho meses estoy cumpliendo este rol. Y es muy interesante porque yo vengo de la parte de Legal Tech, más de automatización. Y ahora vengo a estudiar la parte también de procesos, pero desde la perspectiva de cómo mejorar los procesos a través del conocimiento, entendiendo que, pues, las firmas, los abogados, vendemos conocimiento, ¿no? Somos un cúmulo de conocimientos. Entonces, pues, sí, estoy acá para contarles un poco de mi experiencia. Soy abogada. Este es el Instituto Legal Tech. Y, bueno, tengo el placer de conocer a varios de los que están hoy en la sala. Hemos compartido otras charlas de otros temas. Así que, pues, nada. Vamos a continuar con la charla. Ya les comento un poco más atrás sobre las preguntas que me hicieron. Muchas gracias, Mayra. Sandra, no sé si nos puedes contar un poco de ti, por favor. Sí. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sandra Mercado. Trabajo en banca hace 12 años. Ahora lidera un equipo que se encarga de acompañar a los equipos dentro de Interbank a desarrollar nuevos productos, a hablar con los proveedores tecnológicos. Acompañamos a diversos equipos en crear soluciones diferentes, innovadoras, desde una mirada legal. Muchas gracias, Sandra. Y, bueno, finalmente, Andrés. Bueno, gracias por la invitación. Y, nada, yo soy abogado. Ya llevo algunos años acompañando a Legal Hackers desde su origen, digamos, en Latinoamérica. De hecho, me acuerdo, en el año 2014 partimos con Legal Hackers en Chile. Pero debo reconocer que fallamos en el entusiasmo que han tenido ustedes en Lima porque la verdad que nos superaron con creces. No logramos ni llegarles a los talones de todo lo que han hecho y todo lo que han logrado hacer. Así que, tremendas felicitaciones y feliz de poder compartir una vez más junto a varios de los que aquí están presentes, como Mayra lo dice. Y poder, nada, entregar una mirada sobre la experiencia y las cosas que hemos ido haciendo durante todos estos años. Muchas gracias, Andrés. Y de nuevo, gracias a ustedes, de verdad, porque precisamente la comunidad se nutre de personas como ustedes que se toman el tiempo y la molestia de poder compartirlo. Teníamos como parte de la agenda también ahora, empezando por Andrés, ya que el tema que vamos a tratar es el de gestión de conocimiento legal. Puede sonar así como muchos conceptos legales, a veces algo lejano y un poco etéreo, que a veces necesitábamos aterrizar. Entonces, queríamos, Andrés, si nos podías contar un poco qué deberíamos entender por gestión de conocimiento legal, cuáles son las aristas de este concepto, si es solo un concepto, si es una práctica. No sé si nos puedes ilustrar un poco al respecto. Gracias. Feliz, Rafael. Y mira, a ver, definirlo ya es en sí un challenge, ¿cierto? De hecho, con Sandra lo vivimos en su minuto, en algunos de los talleres que hicimos con Interbank, en donde una de las misiones era tratar de definir lo que era gestión del conocimiento. Pero a mí me gusta verlo de una manera muy simple. Siendo abogado, además, creo que no debemos llenarnos de conceptos y definiciones, sino todo lo contrario, debemos tratar de graficarlo. Me gusta mucho más desde el punto de vista del diseño, como uno se lo mire. Y hay una lámina que yo siempre utilizo para las charlas que básicamente describe como tres estados de lo que es la madurez de la gestión del conocimiento. Y esos estados son puros puntitos dentro de un cuadrado. Cada uno de esos puntos, imaginemos que es un dato. Es alguna información que hemos logrado capturar, que puede estar en un documento, que puede estar en nuestras cabezas, que puede estar en nuestros correos electrónicos, en nuestras mensajerías instantáneas, etc. Y cada uno de esos elementos es un dato, ¿cierto? Cuando yo los datos los logro unir, entonces logro efectivamente identificar aquellos datos que tienen mayor valor y que por consecuencia pueden contribuir a algo llamado conocimiento, que es saber de qué se tratan esos datos, para qué sirven esos datos. Si es que logro yo después ir transitando desde esos datos hacia entender cómo esos puntitos se van conectando entre sí y por qué unos conectan con otros, ¿cierto? Eso se llaman hallazgos, en general. Es decir, son los descubrimientos que voy haciendo respecto a la información que tengo. Y finalmente, lo más interesante es que, si es que logro entender cómo un punto de este dato, de esta información, puede influir en otro, es decir, cómo capturando cierta información puedo predecir eventualmente lo que puede suceder hacia adelante, o puedo inferir un determinado resultado, o puedo anticiparme a una determinada resolución judicial, o una determinada contingencia, un determinado riesgo, eso se llama sabiduría, o wisdom, como lo llaman los gringos, ¿cierto? Entonces, la gestión del conocimiento tiene por principal finalidad el ciclo desde la creación y la recopilación de toda esta información y estos datos, hasta el uso de estos datos y esta información para generar un real provecho, un real impacto. Entonces, al final, el gran desafío que tiene este mundo para salir de la academia un poco, es cómo yo recopilo la información, cómo reúno la información, cómo clasifico esa información y cómo luego utilizo esa información para poder lograr encontrar insights, es decir, hallazgos, señales de que ciertas conductas, ciertos casos, ciertos resultados pueden darse con la información que soy capaz de capturar. Y eso realmente es, al final, la gestión del conocimiento. No es tan solo capturar información. Algunos dicen, oye, gestión del conocimiento, tengo un SharePoint, ¿cierto? Tengo Dropbox, tengo, digamos, cualquier herramienta de administración documental y con eso estoy gestionando conocimiento. No, no, no. En segundo lugar, muchos dicen, oye, pero si el conocimiento es lo que está en mi cabeza, y ese es el gran problema, precisamente, ¿cierto? Hay otra gráfica muy, también, creo, figurativa, que explica muy bien el conocimiento, que define la diferencia entre el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. Y eso es nada más que un iceberg. Ustedes saben cómo es el iceberg, ¿cierto? El iceberg, todo el gran volumen del iceberg está debajo de la línea de flotación, y el menor volumen del iceberg está sobre la línea de flotación. Bueno, lo que sucede muchas veces con estos sistemas de gestión de conocimiento, con estas metodologías o con estos ciclos de gestión de conocimiento, es que tú tratas de hacer, invertir el iceberg. Es decir, todo aquello que estaba debajo de la línea de flotación, que no veíamos, que no sabíamos, que nos costaba encontrar, ¿cierto? Lo tratamos de llevar fuera de la línea de flotación, para poder hacerlo visible, para poder hacerlo accesible, para que todos tengamos acceso a ello, para que podamos compartirlo, para que podamos verlo, conversar sobre ello y construir sobre ello. Entonces, yo te diría que esas dos, como imágenes, representan muy bien lo que es la gestión del conocimiento y describen muy bien el desafío, que significa que es tremendo en, como bien Mayra lo decía antes, ¿cierto? Los abogados que pasamos gran parte de nuestro negocio o eventualmente de nuestro servicio en conocer o en saber determinadas, digamos, acciones o determinados contenidos jurídicos, jurisprudencia, conceptos, como lo llaman en Colombia, en algunas organizaciones, etc. Creo que eso es una buena manera como de graficarlo, Rafa. No sé si queda claro, puedo precisar más en ello, pero creo que eso es una buena manera de hacerlo. No, está claro, y bueno, obviamente luego va a haber un espacio de preguntas para el equipo, pero solo para complementar un poco. Gracias primero por no olvidarnos de un concepto, ¿no? Típicas líneas, ¿no? De universidad. Las tengo, las tengo, te las puedo dar. Así que creo que es una nueva forma de aprender también para todos, pensar más como gráficamente que gramaticalmente, ¿no? o verbalmente, por así decirlo. Así que muchas gracias por eso también, Andrés. Ahora le cedo la palabra a Sandra, para que Sandra también nos cuente un poco, porque digamos, hemos hablado con Andrés un poquito de qué es gestión de conocimiento, ¿no? Y nos ha dado esta visión gráfica de la idea y de lo que se busca hacer con gestión de conocimiento. Pero también, digamos, hay una parte más allá de lo cognitivo, que es también un poco la parte humana y la parte, digamos, de concatenar el componente humano con esta idea y con estas herramientas, ¿no? Que también es algo que vamos a discutir. Entonces ahí le cedo la palabra a Sandra para que nos pueda contar también un poco cómo concatenar, ¿no? Esa parte humana con la búsqueda de gestión y administración de sabiduría, como nos decía Andrés, ¿no? Oye, cuando me invitaron al evento quería contar un poco cómo había llegado a este mundo de gestión del conocimiento y de hecho que ahí Andrés nos ayudó muchísimo cuando estuvimos con ellos en el taller, ¿no? Pero a mí sí me gustaría que todos los que me están escuchando y están aquí en la reunión entiendan por qué llegué aquí, ¿no? ¿Por qué alguien de Interbank está hablando de este tema, no? A ver, nosotros como banco, Interbank hace más o menos seis, más de seis años comenzó su transformación como banco, ¿no? Entonces se planteó pues claramente una pirámide, ¿no? Una pirámide que tenía como centro su propósito. Si no todos, no todos saben el propósito de Interbank que es acompañar a los peruanos a cumplir sus sueños hoy, ¿no? Sobre ese propósito se basaron, tienen varios ejes, pero los ejes principales que me gustaría contarles es el tecnológico y el de la organización, ¿no? Entonces tecnológico era desarrollar el espagueti, pues de todo este legacy tecnológico que tenemos en las grandes corporaciones, ser mucho más ágiles, ¿no? Trabajar con metodologías diferentes, con mindset diferentes y en la organización se centraron en cambiar un poco el mindset, ¿no? Y desarrollar un nuevo skill set, ¿no? Que todos los que perteneciéramos a la organización habláramos el mismo idioma y pudiéramos transitar juntos en esta nueva transformación, ¿no? Entonces en ese camino, pues todo el equipo legal recibió muchísima capacitación, Design Thinking, Agile, Canva y una serie de herramientas para poder hablar el mismo lenguaje que otros equipos y poder ayudar al banco a desarrollar, pues, todo lo que se estaba viniendo, nuevos productos, innovación, ¿no? Estamos hablando de este camino hace seis años. Entonces se empezó a generar mucho conocimiento, muchas nuevas habilidades, capacidades legales, nuevo lenguaje para nosotros como abogados y ya no éramos unos simples abogados, éramos personas que estaban inmersas en estos proyectos de cambios tecnológicos y innovación. Entonces llegó un momento en que dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento? Había un montón de rotación de personas, nuevos abogados, nuevas personas en los equipos legales y dijimos claramente hay algo que está pasando en este mundo que estamos creando de conocimiento que se está, no perdiendo, pero sí, como dijo Andrés, está concentrado en personas, ¿no? Y ahí fue donde empezamos a navegar en todo este tema de gestión de conocimiento. Participamos contigo, Rafa, y con Affinitas y Laboratorio en el Legal Hackathon Regional. Ya teníamos un reto relacionado a gestión de conocimiento porque nos dimos cuenta que ahí había un problema. Tuvimos un MVP, es decir, un pequeño desarrollo sobre este tema, pero claramente era algo chiquito, ¿no? Cuando hablábamos de una transformación de toda la vicepresidencia de asuntos corporativos y legales, estábamos hablando de un montón de información y por ende un montón de determinar qué conocimiento o qué queríamos transitar y llegar a este ideal de todas las corporaciones de automatizaciones, ¿no? Entonces fue ahí que, bueno, estuvimos trabajando en la mano con nuestros amigos de Alster y Andrés y ahí los retos claramente que tuvimos es, oye, para tú poder transitar todo esto, tienes que determinar cuáles son tus procesos de alto valor, porque claramente los abogados, y ahí Mayra probablemente nos va a contar sobre esto, somos una fuente de creación de documentos y de información, ¿no? Producimos documentos todos los días, todo minuto y a cada hora, pero eso no es conocimiento, eso es información, como lo dijo Andrés, ¿no? Entonces cuando tú decides, te sientas, porque tienes que dedicarle tiempo a eso, determinar cuáles son tus procesos de alto valor, qué es lo que quieres conservar en el tiempo y lograr esa sabiduría y por ende una automatización de ese conocimiento, ¿no? Y llegar a determinar, oye, qué mejoras, qué mejoras Lean puedo hacer, qué automatización realmente me sirve en este proceso, en este mundo en el cual yo vivo, en el cual obviamente tengo que entender la compañía que estoy gestionando, ¿no? Es diferente una gestión de conocimiento de un estudio de abogados a una compañía, defines tus procesos de alto valor y luego pues como estrategia tendrás que tener un governance de este sistema de gestión de conocimiento, dedicarle tiempo, ¿no? Y ahí hay una serie de herramientas que hay que conocer y que hay que saber porque claramente para meterte a un proyecto de gestión de conocimiento de una corporación o incluso de una empresa pequeña o de un estudio de abogados es entender qué es lo importante, ¿no? Y qué incentivos vas a generar en tu equipo para realmente cambiar el mindset de cómo trabajamos los abogados porque claramente no es simplemente guardar, como dice Andrés en un SharePoint y te comparto el link y ya estamos gestionando y estamos trabajando colaborativamente. Eso no es, ¿no? Es determinar, oye, cómo modifico mi forma de trabajo y cómo empiezo a este proceso de alto valor, a esto que yo quiero perdurar en el tiempo, ¿cómo lo voy a trabajar? Y para eso hay que dedicarle tiempo, hay que tener un equipo especializado dentro del equipo legal que determine estos procesos de alto valor y crear una serie de un catálogo de iniciativas y del camino y tu journey para llegar al ansiado final que probablemente es automatizaciones, mejoras, legal tech y todo lo que la tecnología nos puede dar, ¿no? Pero hay un gran camino que recorrer y lo podemos hablar luego cuando vengan las rondas de preguntas, ¿no? Genial. Muchas gracias, Sandra. Bueno, y de hecho también algo que me pareció interesante, no es como la cantidad de información que generamos, ¿no? O sea, creo que nadie ha hecho el ejercicio, pero estoy seguro de que si contamos cuánto generamos en información los abogados, o sea, cada uno, ¿no? Cuántos papeles, cuántos correos, cuánto texto en general generamos al día, probablemente sea algo bastante considerable, la verdad, ¿no? Así que sí, obviamente que hay que conocer la forma de administrar y poder quitar eso de las personas y volcarlo en la organización, que también creo que es una parte bien importante del proceso. Y un poco hablando de esa parte de la conversación, ¿no? De la organización y ya un poco más del rol del abogado, sin prejuicio que Mayra nos pueda contar también un poco de su journey, su experiencia, hacia cómo llegó, digamos, a esta conversación al día de hoy. Queríamos también que nos cuentes de repente un poco, Mayra, precisamente un poco de ese abogado del futuro, ¿no? O sea, ese abogado que tiene una mirada distinta a la administración de documentaria, a la administración de conocimiento, a la generación de valor a partir del reconocimiento de lo que tiene para sí y que comparte con el resto en una organización o con sus clientes. Entonces ahí te cedo la palabra, Mayra. Gracias, Rafael. Bueno, la pregunta es interesante y quiero contarles también en primera persona. Cuando yo llego a la firma, lo primero que me preguntan es ¿cuál es la función? ¿Qué haces, no? O sea, ¿qué es gestión del conocimiento? Comenzando por eso, los abogados no entendían de qué trataba mi puesto. Entonces me tocó explicarles un poquito sobre lo que hacía y al final del día, pues, la función del abogado encargado o la persona encargada de gestión del conocimiento es ver ese punto que los abogados no ven, ¿no? Que es finalmente la competitividad en el mercado. Y ahí voy a mencionar una frase que me encanta. Cuanto mayor grande o mayor grado sea el acceso al conocimiento acumulado de la firma, más competentes y más capaces vamos a ser. Entonces, acá viene el reto de los abogados. Comprender eso, ¿no? Porque normalmente, pues, los abogados hacen su trabajo pero están alejados de los objetivos de la firma, ¿no? Cada quien va ahí por su camino. Entonces, es importante comprender que los abogados tienen que tener en claro que la firma y los abogados son uno, son una organización, ¿no? Entonces, todo el conocimiento que se acumula, toda la información que se acumula, vamos a corregir esa parte, es susceptible de ser mejorable. Y acá solamente un ejemplo, ¿no? Hay tareas que son commodities, ¿no? Que, por ejemplo, un contrato que, pues, al día de hoy un abogado de, pues, no sé, inmobiliario, un contrato de arrendamiento puede tardar una hora y media y si nosotros automatizamos esta tarea, podemos tardar, pues, diez minutos y eso es una ventaja para los abogados, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿qué haces en la firma? Yo hago que tu tiempo valga, ¿no? O sea, que tu tiempo valga porque hay muchas tareas que realmente no son tareas que debería hacer un abogado. Entonces, ahí partiendo de la palabra gestión del conocimiento, uno de los principales retos para mí es el cambio cultural, ¿no? Pero no ese cambio cultural como que conceptual, ¿no? Es el cambio cultural comenzando por los socios, ¿no? Comprender que los abogados tienen que tener una capacitación sobre este tema, o sea, no solamente ingresar y poder, pues, analizar la normativa, sino capacitación sobre temas de management, entender que somos una organización, que el conocimiento es rico, ¿no? Que las firmas más potentes tienen más conocimiento, pero son aquellas que saben administrarla, ¿no? Y el segundo punto sería comprender las necesidades de las áreas y ahí vienen los procesos, ¿no? Que a los abogados no nos gustan los procesos, ¿no? Pero sí vienen los procesos y son necesarios, son necesarios para comprender por dónde comenzar, por lo menos por la gestión documental y luego seguir el camino, ¿no? Y ese punto que nos va a llevar a la eficiencia. Y el tercer punto para mí es, pues ya desde una perspectiva latinoamericana, comprender que las firmas, por lo menos cada quien está tomando su camino en la gestión del conocimiento y el reto es quizás comprender y ver las buenas experiencias y no simplemente copiar, ¿no? Porque en el sector legal tendemos, desde la perspectiva de la innovación, la difusión de la innovación, Ese concepto a copiar lo que hace el de lado, ¿no? Y no necesariamente lo que hace el de lado es bueno. Entonces yo creo que ese punto es muy importante comprender que una organización tiene sus propias características, una firma de abogados tiene sus propias características y saber por dónde comenzar el trabajo de gestionar el conocimiento y ser eficientes. Creo que esos son los tres retos. Muchas gracias, Mayra. Yo tenía una pregunta, digamos, un poco básica quizás, pero he escuchado mucho en innovación o digamos en firmas, ¿no? En general y en organizaciones legales en general como sentir que porque adquirieron un software o porque adquirieron una herramienta, o sea, bueno, ahora lo común es utilizar SharePoint y ya nos sentimos bien modernos por usar SharePoint. Ya sentimos que estamos innovando y que estamos gestionando nuestro conocimiento, ¿no? Ante eso, primero, ¿qué tan necesario, o sea, qué tan inherente es a la gestión de conocimiento la tecnología en las diferentes facetas que puede hacer inteligencia artificial o algo tan sencillo como un software como, no sé, Drive, qué sé yo? ¿Y qué tanto en realidad podríamos incluso explorar, digamos, para alguien que no tiene los recursos y quisiera aprender a gestionar lo que tiene en la mano, ¿qué tan necesario es en realidad tener este componente tecnológico y de inversión? Para quien desea responder. independiente, que seguro que Mayra y Sandra tienen buenas respuestas a ello, darle solamente mi opinión. si es que alguien me esfuerza a ponerle porcentajes a la relevancia de los tres elementos que Mayra está describiendo en cierta forma, ¿cierto? que es procesos, tecnología y personas o personas, tecnología y procesos, yo te diría que el 70% son las personas, el 20% la tecnología, el 10% los procesos. Y en ese orden, entonces, y esta es mi humilde opinión, digamos, pueden haber otras, pero evidentemente yo creo que las personas es lo fundamental. Entonces, de ahí, ¿es la tecnología la respuesta? No, la tecnología siempre es un canal, un medio, una herramienta, pero no es la respuesta en sí misma. Ninguna plataforma tecnológica, aun cuando se venda como la Panacea, digamos, o la mejor solución del mundo, va a solucionar el problema que es un problema más viejo que el hilo negro y ese problema es básicamente el hecho de que las personas no quieren compartir el conocimiento, no tienen tiempo para compartir el conocimiento o eventualmente, y esto yo soy bien crítico en el mundo de los abogados, muchos abogados me critican porque lo digo, pero la verdad que no tengo ya pelos en la lengua y estoy acostumbrado a decir las cosas por su nombre y una de las cosas que yo habitualmente critico es que los abogados no se entrenan para hacer silos de conocimiento, para tener el monopolio del conocimiento, nos pagan por tener el monopolio del conocimiento, nos dicen que somos más competentes o competitivos, ¿cierto? por saber más y más que el de al lado, además, entonces, mientras más sí los somos, mientras más únicos se nos cultiva ser, mientras más se nos engrandece el ego, entonces, evidentemente, menos queremos compartir porque creemos que lo que está en nuestra cabeza es nuestro gran activo y al ser eso que está en la cabeza nuestro gran activo no queremos compartirlo, ¿qué mejor negocio que tener un monopolio? Entonces, al final, yo te diría que muchos de esos componentes que vienen de la formación del abogado y de años, digamos, son los principales, ¿cómo decirlo?, impedimentos o brechas para poder lograr el despliegue, digamos, de esta realidad y yo creo que, bueno, Mayra y Sandra podrán dar sus experiencias, seguro que en un estudio de abogado esto es más aún, digamos, yo generalmente trabajo mucho más con gerencias legales con estudios de abogados o firma, pero yo creo que ahí hay un gran tema. Bueno, yo voy a compartir la opinión de Andrés, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Creo que la tecnología solamente es una parte de la solución, ¿no? De hecho, podemos usar un Word Office 365 para poder gestionar el conocimiento. Hay soluciones muy básicas y ahí nos hacemos una pregunta, ¿no? En las firmas de abogados, a ver, preguntémonos cuánto tiempo nos hemos tardado en implementar un software y a veces lleva hasta años porque el socio del socio no tiene tiempo, y esto tiene que ver con las personas, evidentemente, y ese es el cambio cultural. Darles la prioridad a saber que si queremos ser competitivos en el tiempo, tenemos que utilizar soluciones de gestión del conocimiento para mantenernos, ¿no? Entonces, igual, creo que las personas son fundamentales y la cultura. Sí, yo la verdad que no tengo nada que agregar. Andrés y María lo han dicho perfectamente. Ya cuando te metes a este mundo, pues sabes que hay herramientas low-code, no-code, que pues hasta uno mismo lo puede hacer, ¿no? Claramente, pero si no sabes cuál es el reto de tu organización, si no sabes dónde está el conocimiento, si no has invertido tiempo en determinar cuál es tu, o sea, el conocimiento que realmente quieres perdurar, pues, te diría que el 80% del camino te falta, ¿no? Así tengas la herramienta más top y más cara del mercado, ¿no? Porque si no sabes qué vas a guardar, cómo lo vas a guardar y qué quieres compartir, cuál va a ser el proceso, cuál es el gobernar, qué personas, tienes coordinadores, ¿no? Que incentiven a las personas este cambio de mindset, pues, la verdad que así tengas la herramienta más costosa, no lo vas a poder conseguir, ¿no? Rafa, ah, perdona, es que quería agregar algo a lo que dice Sandra, que quizás me estoy adelantando, pero un tema que es súper importante de lo que Sandra está mencionando y qué es lo último que mencionas, que son los incentivos. Tú sabes que en términos generales, bueno, en el mundo de los recursos humanos se enseña de que los incentivos son inductores de conducta. Por lo tanto, si es que tú no tienes los incentivos correctos diseñados dentro de tu modelo, ¿cierto? De tu modelo de negocio, de tu empresa, de tu firma, etcétera, en donde realmente se valore el bien y el sentido es difícil lograr también resultados. Entonces, ahí yo creo que es un espacio también interesante a conversar de las experiencias que quizás han tenido en firmas como la de ustedes, Mayra, pero yo creo que ahí hay también una tremenda oportunidad y es donde vemos muchas veces que fracasan estos proyectos porque pueden existir todas las mejores voluntades, pero si no están los incentivos correctos y se introduce incluso en la medición de desempeño de las personas que están involucradas en estos proyectos, la verdad que es muy difícil que tengan un buen resultado. Y en esa línea habré escuchado muchas organizaciones distintas y personas en distintas organizaciones que están, digamos, involucradas, que son abogados, digamos, en el día a día de diferentes áreas del derecho y de alguna forma tratan de impulsar una mejora, una eficiencia en la administración de la sabiduría legal que tiene cada uno en los estudios o oficinas en general. Sin embargo, a veces pasa también y quizás también lo hablo un poco de experiencia personal que la labor de tratar de aprender a gestionar nos excede, o sea, digamos, puede ser alguien que tenga el interés, que tenga las ganas, pero, digamos, no estamos entrenados para ser gestores en la magnitud que lo describen ustedes. ¿Hasta qué punto también, digamos, hay que ser humildes de alguna forma y saber cuándo recurrir, digamos, no lo quiero decir como proveedor externo, pero recurrir a ese experto externo que te puede dar una mirada interna, digamos, cómo orientar esa conversación dentro de la organización, qué métricas o qué números o qué ventajas podrías presentar, ¿no?, de cara a un proyecto interno para poder, digamos, explotar esto de gestión de conocimiento, ¿no? A mí me gustaría hablar de experiencia personal, ¿no?, porque esto lo he pasado, lo he pasado yo y lo hemos pasado en Interbank, ¿no? A ver, tú necesitas tiempo, necesitas personas, o sea, dedicación, no necesariamente exclusiva, puede ser compartida, ¿no?, tener tu rol dentro de tu organización, pero además, pero necesitas un governance, de personas que se encarguen, y ahí Mayra lo sabe perfectamente, ella es la líder en un estudio que se dedica a eso, claramente necesitas una líder o un líder que se dedique a esto, ¿no?, pero además necesitas a alguien y no necesariamente el, digamos, el que quiere hacer esa transformación en un lugar, en una corporación, sino necesitas un diagnóstico, y ahí nuestro aliado definitivamente fue Andrés y su equipo, ¿no?, necesitas un diagnóstico de saber en dónde estás parado, de qué estás hablando, porque tú puedes tener una idea de lo que quieres, o sea, puedes claramente decir, oye, a mí me gustaría esto, pero no sabes dónde estás, ¿no?, no sabes qué diagnóstico, cuáles son tus gaps, cómo están funcionando todos los equipos, necesitas dedicarle tiempo a eso, ¿no?, porque si no le dedicas este tiempo, no vas a poder entender qué necesitas y qué camino necesitas recorrer para poder llegar a eso que tú estás visualizando, ¿no?, y de repente, inclusive, esa visualización puede cambiar en el camino, porque tú puedes decir, oye, necesito una herramienta así, pero en realidad te das cuenta que el proceso o el conocimiento de alto valor que quieres perdurar o que quieres guardar o no, es distinto, ¿no?, entonces por eso sí se necesita tiempo, necesitas, no necesariamente un experto en el desarrollo tecnológico, que eso estamos hablando ya en la etapa final, sino en la etapa, en la primera etapa, ¿no?, en el diagnóstico, en el saber dónde estás, en el determinar como empresa qué es lo que necesitas, creo que sí es fundamental y si tienes un aliado y tienes la posibilidad de tener un aliado que te ayude en eso, creo que es mejor, ¿no?, porque a veces uno está inmerso en su trabajo y no necesariamente sabe qué es lo que necesita, ¿no?, porque está con este sesgo. Sí, completamente, y ahí viene esta pregunta bien clásica, ¿no?, que siempre se le hace un abogado, ¿es lo que tú necesitas o lo que la firma necesita, ¿no?, entonces cuando uno se hace esa pregunta normalmente tendemos a pensar y a buscar soluciones desde nuestra necesidad, ¿no?, y lo que la firma va a buscar siempre va a ser competitividad y eso equivale muchas veces a facturación, ¿no?, entonces creo que hay que comenzar por eso. Y en el tema de especialistas, sí, concuerdo con lo que dice Sandra, que al momento al momento de ver los requerimientos hay que priorizar, ¿no?, pero también hay que ver ahí que muchas veces inclusive los especialistas en tecnología internamente en las firmas o en las organizaciones no tienen la capacidad, entonces ahí, como tú decías, Rafael, es necesario buscar proveedores y ahí viene otro problema, ¿no?, porque siempre lo menciono, vemos lo que hace el de lado, ¿no?, a ver, cuéntame a quién contrataste para esto, ¿no?, y no necesariamente es el mejor, entonces ese es uno de los grandes retos, saber buscar a alguien que provea buena tecnología, que se acomoda a nuestras necesidades o por último, ver personas que puedan sumar a nuestro proyecto. Sí, y ahí, a ver, yo voy a decir algo que no me conviene a mí, pero yo discrepo de la necesidad de un tercero para poder ejecutar estos proyectos. Lo que sucede es que el tercero me acorta el camino al éxito, pero no es necesariamente necesario, valga la redundancia. ¿Y por qué? Porque, a ver, ¿cuál es la gracia de, y esto yo lo aprendí, de un consultor que me enseñó sobre consultoría, que al final me dijo, mira, la única gracia del consultor es que se aprovecha de la simetría de la información y tiene acceso a la información que quizás el otro le costaría ir a acceder o requiere más tiempo para acceder a, pero no significa que la información no esté. Hoy día, si tú te metes, mira, es tan sencillo, hay dos instituciones que yo siempre digo son hoy día las que la llevan, ¿cierto?, en el mundo en este tipo de contenido. Glock, que es el Consortium for Legal Operations Committee, y ACC LegalOps, que es la versión de Legal Operations de la American Corporate Council Association. Las dos entidades, si tú te metes a sus páginas web y te metes bajo Knowledge Management, ¿cierto?, vas a encontrar toneladas de contenido, toneladas de papers, de presentaciones hechas en las conferencias, etcétera, etcétera. La información está, las metodologías están escritas, está todo ahí, pero efectivamente, el desafío que tiene una persona que quiere dedicarle tiempo a esto es que el tiempo es escaso y que, evidentemente, acceder a esa información requiere tiempo, ¿cierto?, y requiere experiencias, y requiere haber probado que funcione o no funcione, y ahí quizás un tercero puede ayudarte, pero no es que, no es que alguien no pueda ejecutar este tipo de proyectos sin la ayuda de un tercero, ¿ya? Yo creo que uno puede ser autodidacto, como lo fuimos nosotros aprendiendo sobre esas metodologías también, ¿cierto? Dicho eso, el segundo elemento, yo creo, siempre he creído que hay tres factores de éxito para un proyecto de estas características. El primer factor de éxito está dado precisamente por el acceso a la información, es decir, eso es fundamental, las metodologías y entender qué metodologías y qué formatos, qué modelos, qué frameworks, como dicen los gringos, ¿cierto? Pueden servir efectivamente para mi organización, para el lugar donde yo estoy inserto. Eso en primer lugar. El segundo factor de éxito, un champion, ya les voy a decir que es eso. Y el tercer factor de éxito, un sponsor, ya les voy a decir lo que es eso. El champion, ¿por qué? Porque el champion es el que realmente se cree el cuento, ¿cierto? El champion es la persona que está ahí, que quiere hacer el cambio, que tiene la voluntad, tiene las ganas, quizás no tiene el tiempo, pero tiene las ganas y se va a sacar los ojos por tratar de lograr un resultado. Y a esa persona tú la necesitas en cualquier proyecto. Y dentro de ellos evidentemente un proyecto transformacional de estas características o en donde hay que insertar nuevos conocimientos, nuevos conceptos de fundamental. Pero el champion no funciona solo. El champion puede tener toda la capacidad, toda la inteligencia, el acceso incluso a la información, pero si no tiene un sponsor, no va a llegar a ningún lado. Porque en una organización o en muchas organizaciones que son naturalmente piramidales, ¿cierto? Como son las organizaciones modernas, o gran parte de las organizaciones modernas, más que las organizaciones modernas, las organizaciones a las que nos enfrentamos, porque las culturas Netflix suenan muy bonito en el papel, pero la verdad que igual hay un jefe, igual hay alguien que nos inspira, que nos inspira respeto, ¿cierto? O eventualmente nos inspira motivación. Pero si es que en una firma existe un socio que es el socio que inspira, ya sea el managing partner o cualquier otro socio que tenga ese carisma, y ese es el sponsor, porque no tiene que él hacer el trabajo, y ese es el que apoya al champion, que es aquel personaje dentro de la organización, que podría ser una Mayra o podría ser otro, digamos, podría ser un asociado dentro de la oficina, podría ser un asociado junior, a mí me ha tocado conferencias legales globales, en donde es incluso el champion, el abogado más joven del equipo, pero el que más ganas tiene de hacer las cosas, ¿cierto? Pero tiene un sponsor, que es el de arriba, el gerente legal o eventualmente el socio de la firma. Entonces, en la medida que están esos tres elementos, yo diría que es mucho más probable que tú logres el éxito, que tengas el sponsor, es decir, alguien que realmente inspira seriedad a esto, y no que simplemente es una idea loca que se le ocurrió a alguien, ¿cierto? El champion, que es el que tiene la garra de poder llevar adelante el proyecto, y la información, que es la que va a ayudar a ese champion a llevar o tomar los pasos correctos. Un juego de rol, en realidad, ¿no? A veces estamos pensando en que es como la pelea de uno solo, ¿no? Y que básicamente tiene que arengar un poco al equipo para que se pueda mover. Creo que Álvaro quería compartirnos una pregunta para ustedes. Sí, ¿qué tal? Gracias. Oye, súper interesante las intervenciones. Yo tengo una pregunta especialmente para Mayra, ¿no? Porque, claro, ahí Sandra tiene la perspectiva del in-house, ¿no? Creo que Andrés también lo puede decir, pero Andrés su enfoque es más como el doctor, él es el consultor. En cambio, en el caso del paciente, y del paciente más complicado, que es el modelo de estudio de abogados, ¿no? En el que la rentabilidad del negocio está basada en que básicamente el equipo completo esté produciendo, ¿no? En el que hay sistemas de, digamos, basados en el tiempo de los abogados. ¿Cómo convencer? O sea, ¿cuál es la dinámica para hacer la pausa para en lugar de dedicarte a seguir facturando o generando ingresos, comenzar a hacer esta gestión del conocimiento? Porque no hay, digamos, no es una posibilidad que puedas decir, bueno, paremos, todos al 100%, porque vamos a comenzar a gestionar este conocimiento para manejarlo de forma distinta en lugar del modelo artesanal que nos gusta tanto los abogados o contrario a los procesos. ¿Cómo afrontaron ustedes ese reto? Bueno, yo me encuentro en este momento en un proceso muy largo de una automatización y de la transformación de la información para una mejor facturación y más rápida. Es justamente un proyecto de debida dirigencia, y te cuento que en esta parte es importante el rol del socio, ¿no? El rol del socio es fundamental. Y cuando el socio se va a tornar pro proyectos, pro gestión del conocimiento, cuando ve que se mejora la facturación y que reducimos tiempos en la gestión de las tareas legales. Entonces, creo que es fundamental ahí, como decíamos, vuelvo con el tema de cambio cultural, si el socio asume esto como una prioridad, todos los demás lo van a asumir. Y ahí entra también la parte que dice Andrés, ¿no? El tema de dar incentivos a los abogados, ¿no? Que comprendan que lo que van a dar van a recibir también a cambio algo, ¿no? Porque también están dando conocimiento, están dando de su tiempo, entonces recibir algo a cambio. Entonces, es así como se está afrontando, pues básicamente si un socio compra el proyecto, si la firma compra el proyecto, todos los demás, pues nos sumamos al proyecto, pero también por debajo los abogados tienen que tener incentivos, ¿no? Y algo que hay que, es importante mencionar es que los abogados también tienen que tener un poquito de conocimiento tech, ¿no? Y es muy gracioso porque al día de hoy los abogados más jóvenes son los que menos predisposición tienen, por lo menos en mi experiencia, a hacer tech, ¿no? Más bien los mayores se suben mucho más rápido al bus de, de la transformación digital. Entonces, ahí sopesar un poquito con capacitaciones, Quizás estas charlas que nos ayudan a entender, ¿no? Que, que el mundo legal es un negocio, ¿no? Es un negocio también y que no solamente es la interpretación jurídica, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo comentar de, de la firma. Gracias, gracias. Bueno, sí, sin duda hay que generar incentivos porque no se puede apostar todo al futuro, ¿no? Tienes que, tienes que convencer con algunos, este, quick wins, ¿no? Y sí, la facturación hace sentido. O sea, de todas maneras, si lo miras a largo plazo, hace todo el sentido hacer la gestión del conocimiento, incorporar, incorporar procesos, pero mientras más grande la estructura es más difícil, ¿no? Dedicarle, dedicarle tiempo a ese tipo de trabajo que es de más de largo plazo o de mediano plazo. Así es. Hola, Álvaro, solo que, sorry que te interrumpan, no sé si, si puedo comentar algo, eh, para ver si de repente ustedes también, eh, les ha pasado en alguno de sus clientes, lo que a veces veo, eh, ha pasado en alguna empresa que he trabajado, es que se suele poner como objetivo, en objetivo de las cabezas o de los gerentes, y después eso baja a los objetivos de los demás y se incluyen con los KPIs que necesitamos cumplir a veces los abogados in-house. De alguna manera, esto puede darse de dos maneras, ¿no? O sea, necesariamente hay esta presión por querer llegar a cumplir los objetivos y cumplir el KPI y se espera que el KPI sea mucho mejor si se pasa por este proceso de transformación, pero al mismo tiempo, ¿cómo podríamos, o sea, cuando hablan de estos incentivos para los abogados? No sé si me podrías dar algún tipo de ejemplos más puntuales porque es, ¿cómo les dices que tienen que aprender esto? Y mucho pasa con sobre todo personas que han estado sobre todo mucho tiempo en la empresa, que son personas que no se sienten muy familiarizados con las computadoras, con todo el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo les dices que tienes que cumplir con estos objetivos que saben que lo tienen que hacer porque están ligados generalmente a tipos de bonos, aumentos de sueldo, ascenso, pero sin crear como esta especie de anticuerpo, ¿no? Y ahora lo tengo que hacer porque si no, no llego a los objetivos que me ha puesto mi gerente legal. Si quieres, te respondo, Paola, con un ejemplo, ¿no? Pues normalmente los abogados jóvenes pueden ser más entusiastas, como dice, no sé si mencionó, Rafa, alguno de los expositores. Y ahí justamente entra el tema de incentivos, ¿no? Promover estos perfiles jóvenes que tengan la característica de ser abiertos de mentalidad de crecimiento, ¿no? Que tengan estas habilidades y que al momento de la evaluación, esto no solamente tenga que ver con, oye, voy a cumplir mis horas para ayudar a gestión del conocimiento y estas horas equivalen a horas facturables, ¿no? O sea, no solamente es, tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo y porque me van a dar un incentivo ahí o quizás ahí tengo un rédito económico. El tema es tratar de ver, como tú decías, que no se generen anticuerpos. Entonces, creo que es muy importante que en los procesos de evaluación de las firmas, tú sabes que el modelo Big Low es llegas a socio, asociado, ¿no? Entonces, de esa manera, tratar de incentivar más estos perfiles con esta mentalidad de crecimiento, habilidades digitales, ¿no? Y creo que ahí los incentivos vienen por parte también de la misma firma. Comprender que en las carreras de derecho no hemos estudiado esto. O sea, nosotros no tenemos conocimiento sobre eso. Entonces, de quién es la labor de poder, pues, dar ese conocimiento, dar esa capacitación desde la propia firma, ¿no? Entonces, creo que es una parte también del incentivo para que ellos sean entusiastas y digan, ok, hay mundo detrás de esta firma, hay un mundo de oportunidades. Entonces, me involucro con estos proyectos porque sé que voy a aportar algo y si hay un buen resultado, voy a tener no solamente el reconocimiento, sino tal vez acceder a otro tipo de oportunidades. Entonces, creo que es en la parte que es difícil, pero sí que se puede hacer. Gracias. Y yo tenía una duda un poco volviendo a lo gráfico que nos explicó Andrés más temprano acerca de cómo funciona la gestión de conocimiento, O sea, ¿qué gestionamos en realidad? Porque yo también en algún momento había tenido esta visión aparentemente muy sesgada de poner mis documentos en una carpeta compartida bien ordenados y con muchos tags y con un buscador que me permite buscar dentro del texto el documento y digo, wow, ya estoy gestionando, ¿no? qué gestionamos, cómo gestionamos, o sea, quería entrar un poco más a ese detalle para beneficio de todos, ¿no? O qué buscamos, o sea, como un poco un ejemplo práctico de repente, algo que les haya pasado a ustedes, quizás pueda ayudar a ejemplificar un poco mejor, ¿no? Si quieres, yo te puedo hacer un resumen en general de las iniciativas que un programa de gestión de conocimiento o la metodología de gestión de conocimiento en términos generales te dice que puedes ir creando, o te invita a ir creando, y qué cuestiones eventualmente en nuestro mundo, en el mundo de los abogados generalmente están presentes en iniciativas de gestión de conocimiento. Estándares de documentos y cláusulas a partir de algo tan básico, ¿cierto? Formularios y plantillas de documentos, checklist de cuestiones que tengo que hacer, tareas que tengo que hacer, playbooks de negociación, cómo o cuándo utilizar determinadas cláusulas o determinados contratos para determinados fines, repositorios de mejores prácticas, ¿cierto? Sistemas y herramientas de búsqueda que efectivamente contribuyan a poder encontrar esa información de manera rápida y expedita y no tener que estar investigando horas, digamos, a buscar la información que necesito para hacer mi trabajo. Hay un estudio que salió hace un par de meses atrás de una empresa neozelandesa llamada Loveview, que a mí me gusta mucho, creo que han hecho muy bien la pega los neozelandeses y además son competidores directos de mi startup, digamos, llamada Kea Technology, que precisamente es una herramienta de gestión de gerencias legales y de equipos legales de firma y los tipos hicieron un estudio bien interesante con sus clientes y ese estudio demostraba que los abogados de los equipos legales en general destinaban en más de un 90%, es decir, más de un 90% de los encuestados destinaban más de una hora al día a buscar la información que necesitaba para hacer bien su trabajo. Es decir, de esos abogados que hacían trabajo y que eran usuarios de su plataforma, más del 90% destinaba una hora al día para encontrar o acceder a la información que necesitaba y reunir la información que necesitaba para hacer bien su trabajo. Dígase información que puede estar dispersa en correos electrónicos, información que puede haber estado en distintos documentos, en su repositorio documental, que puede ser cualquiera, digamos, un SharePoint, un iManage, un NetDocument o cualquier otra cosa que se nos pueda imaginar entre caminos. Entonces, la centralización de la información, la unificación del acceso a la información son cuestiones que se buscan resolver evidentemente por tecnología. La existencia de intranets, es decir, o de wikipedias, wikipedias internos, que me permiten responder preguntas rápidas, que me permiten al abogado asociado junior, que está recién iniciando su carrera, más aún en los formatos de trabajo remoto que han imperado en los últimos años, poder acceder a cómo el socio resolvió un determinado asunto en el pasado, cómo un determinado gerente legal tuvo una opinión respecto de una situación en el pasado y eso fue hace tres años atrás, pero resulta que sigue estando igual de vigente y siendo igual de relevante acceder a esa información y si es que el gerente legal ya no está o ese abogado ya no está, entonces resulta que ya no pude acceder y perdí la información. Entonces, ¿de qué manera esa información y esto se relaciona con lo que Mayra también decía, ¿de qué manera contribuyo efectivamente a transformar esa información o ese conocimiento en un activo de mi organización? ¿Cierto? Y en cuanto a activo tiene un tremendo valor. El mismo valor que nos entrega a nosotros el tener el monopolio en nuestra cabeza es el valor que le entrega a la organización tener la propiedad sobre esa información. Entonces, yo creo que ahí hay montones de otras cuestiones, el funcionamiento por ejemplo de los famosos chatbots, ¿Cierto? Crear herramientas que puedan responder a preguntas frecuentes con mayor rapidez y fluidez que las que le haría el abogado porque son preguntas recurrentes que ya tenemos parametrizadas y eso solo va a ser posible si es que hemos logrado construir el conocimiento y hemos logrado construir las bases de datos para que ese robot vaya a preguntarle a la base de datos qué cosa es efectivamente o cuál es la respuesta correcta. Y así infinitas, digamos, otras herramientas. También hay herramientas asociadas a programas de desarrollo profesional, a planes de sucesión, mentorías y coaching, narrativas de historias para que efectivamente las personas sean capaces de transferir esta información de una manera mucho más intuitiva, mucho más fácil de acceder y que ese relato sea un relato atractivo para quienes lo leen y eso le genere motivación efectivamente a quienes participan de estos procesos. Y algo que uno siempre olvida, pero yo lo veo aquí, Rafa, bien alineado con esos desafíos que tú planteabas y que es la atracción del talento. Tenemos que decir, sabemos, ¿cierto?, que las organizaciones profesionales en donde el acceso a los profesionales sigue siendo fundamental y va a seguir siendo fundamental por siempre, ¿cierto?, especialmente en las firmas de abogados, especialmente en los equipos legales de empresas. el atraer talento, ¿cierto?, pasa hoy día por el hecho de tener efectivamente este tipo de sistemas implementados y cada vez el talento va a valorar la existencia de estos sistemas, ¿cierto?, o metodologías para considerar eventualmente ir a tomar o no, digamos, una posición en una oficina determinada. Entonces, como antes me encantaba que yo elegí, digamos, el lugar de trabajo en función de que voy a trabajar con X socio ¿cierto?, de la firma, hoy día los talentos jóvenes y esto hay un estudio de la International Bar Association sumamente interesante que demuestra que en general los talentos jóvenes para las firmas de abogados están exigiendo en más de un 66% ¿cierto?, de los encuestados en una encuesta general global, la última encuesta que hizo sobre mental health, la Young Lawyer Young Lawyers creo que es como association dentro de la IVA y el 66% de los abogados decía que para elegir o para seleccionar a su siguiente, digamos, empleador le era relevante que se estuviesen incorporando estas herramientas, no solo gestión de conocimiento, pero estas metodologías, estas herramientas, estos recursos, porque sabe que son relevantes también para su desarrollo profesional futuro. ya no basta simplemente con ser abogado y ahí entramos en montones de otras discusiones. Entonces yo creo que, yo creo que Rafa que cada vez hay más evidencia y cada vez hay más casos de éxito, cada vez hay más historias como las que puede contar Sandra o las que puede contar Mayra, ¿cierto?, que están inspirando cambios transformacionales. Son lentos, son lentos, pero cuando yo me paro hace cinco años atrás o diez años atrás, cuando yo empecé a pensar en estas tonteras, eran realmente tonteras porque nadie estaba hablando de estas cosas. Diez años ahora, a esta fecha, la regla ha cambiado hoy día. Todos hablan de estas cosas y quizás no las ejecutan a su perfección, pero sí han pasado a ser relevantes, ¿cierto? Entonces yo creo que hay un cambio bien importante en ese sentido. Gracias, Andrés. No sé si de repente Mayra o Sandra quieran complementar antes de pasar a otro último. Sí, yo creo que Andrés lo ha cubierto todo, pero a mí sí me gustaría decir tres objetivos por los cuales un equipo como el nuestro en Interbank se plantea esto, ¿no? O sea, claramente, y ya los cubrió Andrés, pero me gustaría como recalcarlos para que todos se queden con la idea, ¿no? Una mejor toma de decisiones, tomar decisiones informadas, experiencias pasadas, compartir lo que ha hecho o lo que ha resuelto otro abogado en una situación muy parecida, el acceso a mejores prácticas, también que esto impacta en nuevas incorporaciones de equipos, especialmente cuando estamos hablando de un equipo legal medianamente grande, ¿no? La rotación puede ser alta, pero si tú tienes una gestión de conocimiento, la capacidad para que esta nueva incorporación o esta nueva persona que asume una posición diferente tenga esta historia y pueda saber, pueda leerla y pueda tomarla para que uno reduzca el tiempo, ¿no? De búsqueda y no necesite buscar una persona, ¿no? Porque a veces suele pasar mucho en organizaciones o en estudios de abogados que tú recurres a la persona para que te cuente algo, para que te diga cómo hizo, qué hizo en este caso, en este proyecto, etcétera, solemos hacer mucho eso y ahí es mucho tiempo invertido en el cual le puedes dedicar a otra actividad o a otro core legal o a otro proyecto que puede ser de mayor impacto en la organización en la cual está, ¿no? Entonces, y claramente el tercer objetivo es la eficiencia, ¿no? ¿Cómo logras esta eficiencia con todos los ejemplos que ha dicho Andrés, ¿no? Que tiene que ver con automatizaciones, con mejoras link, ¿no? O sea, son tres objetivos que realmente, si bien en un estudio se impactan en el dinero que puede facturar, en el caso de organizaciones como la de Interbank, impacta en qué es lo que ven los abogados, porque ven proyectos mucho más ricos, temas mucho más interesantes, que de repente invertir el tiempo en temas que son sumamente sencillos y pueden ser automatizados y no requieres invertir ahora sombra en eso, ¿no? entonces creo que el objetivo de una gestión de conocimiento de incorporaciones como la de Interbank va a impactar en eso, ver proyectos distintos, tener un diferente rol de abogado y no el abogado tradicional que redacta documentos, ¿no? Que es como se ve mucho ahora, ¿no? Y por eso impacta en la calidad de personas y en la atracción de talento que tiene por las cosas que va a haber, esa nueva incorporación o cómo te ve también el resto, ¿no? ¿A qué se dedican los abogados de esa gerencia legal? Y no sé si me podrían contar, nos podrían contar también un poco acerca de del choque cultural, ¿no? O sea, cuando era practicante y más chico y también trabajando en firmas de abogados, hay formas como muy tradicionales de hacer las cosas que, digamos, cada uno tiene su estilo, pero por ejemplo, una que recuerdo un poco es la impresión de papel y comentarios a mano, ¿no? En diferentes documentos, ¿no? Y ese es, digamos, un estándar o algo que al día de hoy, digamos, hay personas que siguen implementando esa práctica y que precisamente cambios, ¿no? O herramientas o instrumentos como los que estamos conversando ahora, ¿no? Acerca de gestión de conocimiento, tratar de desmaterializar, por así decirlo todo, ¿no? Hacer todo elegible para las máquinas y ya no tanto exclusivamente para el hombre. ¿Qué tanto estas formas tradicionales de hacer las cosas versus estas formas más ágiles, digamos, de entender el ejercicio de la profesión son fáciles o difíciles de sobrellevar, ¿no? No sé si nos pueden contar también un poco de eso, ¿no? Creo que me toca. Les voy a comentar un poco sobre la experiencia. Pues, en mi caso, en lo que he visto en la firma, depende mucho del socio, ¿no? De qué tan involucrado está con el área de gestión del conocimiento, pero un poquito retomando lo anterior y quizás va a tener razón con lo que voy a decir a continuación, es que cuando hablamos de gestión del conocimiento y la primera pregunta que siempre les hago a los abogados es ¿cuánto te demoras en hacer este documento? ¿no? O la primera pregunta que un abogado se hace es si viene un encargo de un cliente es ¿alguna vez alguien ha hecho este documento, lo ha gestionado, hay una experiencia precedente? y si nosotros tuviéramos la capacidad de en dos minutos tener la experiencia precedente y gestionar este encargo y hacerlo en media hora ¿estaríamos siendo deficientes? Por supuesto que sí, entonces ahí viene la razón de la gestión del conocimiento en uno de los claros ejemplos que tenemos al día a día de abogados, ¿no? Que cuando tenemos un encargo realmente estamos con tantas cosas en la mente que no sabemos que quizás hay una experiencia precedente que nos puede ayudar a solucionar este problema en menos de 10 minutos, entonces ahí viene la prioridad de la gestión del conocimiento de los procesos de saber qué procesos hay que pues darles una automatización una solución que pueda ayudar a las firmas de abogados en la eficiencia y también al abogado porque hay tareas que son commodities que realmente nos quitan el tiempo donde realmente el trabajo del abogado no es tan jurídico entonces ahí hay que saber priorizar y ya volviendo a lo que tú dices Rafael pues en una firma como la que estoy depende mucho del socio de qué tan involucrado esté con el proyecto y muchos tienen a priorizar pues aquellas tareas que son facturables o sea aquellas tareas que son facturables van a entrar a la gestión del conocimiento a un análisis de procesos a la mejora otros por el contrario se abocan más a bueno quiero liberarme en el tiempo yo como socio o como asociado o como señor quiero liberarme en el tiempo y enfocarme en tareas de mayor valor o alto valor entonces ahí dependerá mucho del enfoque de cada socio bueno esa es la experiencia de la firma gracias gracias Mayra bueno creo que hemos llegado un poco a hacer cierre de este meetup el día de hoy que quería darles un pequeño espacio no sé Sandra Andrés Mayra si querían de repente comentar algún tema que creen que es relevante tratar no sé si querían darnos algo final y si no cerramos no hay problema nada a mí me gusta finales a todos los que están acá asistiendo si tienen por ahí esa alma champion como 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 Andrés la llama y denle con todo ¿no? porque creo que se necesitan más perfiles como esos como abogados que estén interesados en estos cambios y a buscar su sponsor porque si se puede y creo que acá hemos tocado varios ejemplos de de cuál es el el camino ¿no? porque es importante la gestión de conocimiento Andrés ha mencionado un montón de ejemplos y creo que creo que todos los abogados debemos conocer esto y debemos impulsar esto ¿no? porque claramente es es un poco lo que tocó Mayra somos el abogado del futuro ¿no? si si no gestionas tu conocimiento te estás perdiendo el core de lo nuevo que se viene y estás invirtiendo tu tiempo en temas que que pues claramente pueden ser automatizados ¿no? eso es sí y yo para cerrar con una también una invitación al final a descubrir yo creo que en este tipo de temática esta y muchas otras hay varios temas que se pueden abordar relacionados con 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 mejores prácticas por decirlo así del abogado con potencialidad del abogado pero hay algo que yo siempre trato de volver un poco a las raíces y decir bueno a ver nosotros somos en solo en mi país digamos en Chile salen no sé tres mil ochocientos o tres mil y tantos abogados a las calles todos los años eso significa que hay harta competencia y y abogados buenos hay muchos y grandes profesionales y grandes personas también las hay pero la manera en que uno efectivamente puede destacarse frente al resto es cultivando y desarrollando competencias en estas materias porque son los elementos de diferenciación que te permiten efectivamente distinguirte valga la redundancia quizás de el resto y estas son las herramientas que en muchos espacios no se entregan es decir hoy día no hay mucho contenido y seamos muy francos y lamentablemente también hay que ser bien autocríticos quizás no hemos sido suficientemente capaces incluso los que estamos aquí reunidos conversando de incentivar a que los los espacios de educación impartan digamos estos contenidos y entreguen estas herramientas yo he tenido muchas conversaciones muy frustrantes con casas de estudio en donde reconocía en donde en donde la verdad que me han cerrado más las puertas que abierto las puertas para generar este tipo de contenido y y eso demuestra efectivamente que todavía todavía hay un tremendo espacio y una tremenda oportunidad para quienes están hoy día a tiempo de ir autodidactamente construyendo su 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 sabiduría y su espacio con esta con estas herramientas entonces lo demuestran carreras carreras alternativas como la de Mayra que yo lo encuentro notable es cierto la historia de Sandra hoy día y de los roles que tome cuando uno la escucha hablar de Lean Management y de Six Sigma y todo y conoce todos los conceptos etcétera esos son los grandes perfiles que se tienden a diferenciar y son los que en los próximos 20 años van a tener mucho éxito porque naturalmente han ido capturando un conocimiento que no es habitual en la profesión y si hay algo que nos han enseñado los gringos que van siempre 10 años adelantados a nosotros en estas cosas es que se abren y hay varios papers al respecto nuevas carreras cierto y ya el abogado tiene espacios dentro de sus lugares de trabajo en donde puede en donde puede incorporar todos estos elementos y todas estas herramientas entonces yo creo que ahí hay el desafío o la invitación que yo quiero dejar hecha digamos a la audiencia es apropiense de estas oportunidades porque porque son las cuestiones que hoy día les va a generar tremenda diferenciación y esas asimetrías de información las que les van a permitir construir algo de valor hacia el futuro también y se los digo con conocimiento de causa yo lo hice hace 10 años atrás y efectivamente me sirvió para algo y y y ha y ha permitido generar también un espacio entonces yo creo que yo creo que hay que hacerlo y y lindas historias como la de Mayre y Sandra yo creo que son el reflejo vivo de que esas oportunidades existan así es así es bueno me toca creo otra vez bueno yo simplemente he visto a varias personas acá que que conozco a Javier por ejemplo que es juez la gestión del conocimiento está en todas las áreas del sector legal y judicial entonces hay que saber entender este concepto como un concepto que no solamente es de la firma de abogados de la empresa no en realidad en todo y creo que que a pesar de que no hay muchos escritos sobre esto podemos tomar los buenos ejemplos de empresas en general que están gestionando el conocimiento entonces yo creo que es una prioridad y compartiendo lo que dice Andrés hay que hiper especializarse en algo para destacar hay tantos abogados tanta competencia que creo que el camino para el abogado de futuro es hiper especializarse destacarse en algo y adelantarse al futuro ahora estamos hablando de gestión del conocimiento no sé en adelante de qué tema hablaremos pero seguramente lo estaremos hablando porque somos abogados con mentalidad de crecimiento así que pues gracias por la invitación no y bueno y muchas gracias a ustedes Sandra, Andrés, Mayra y bueno a toda la comunidad de verdad que ha sido una magnífica jornada hemos aprendido bastante me quedo bastante con la idea de no aprender conceptos y ver más gráficos creo que lo voy a aplicar bastante en muchas de las cosas que hago y espero que varias también y nada bueno esta sesión va a quedar grabada por si quieren compartirla enviarla les podemos mandar el link si lo desean y de nuevo muchísimas gracias que tengan muy buena noche y bueno para Sandra casi casi ya mañana que estén muy bien cuídense gracias a todos cuídense gracias a todos